Este jueves, primero de octubre a las 9 de la mañana, se realizó la reunión entre funcionarios de Conavi, la Municipalidad de San Ramón y tres vecinos de la zona de la imprenta Costa, para llegar a un acuerdo en cuanto a los árboles de la localidad. Tiempo atrás se habían dado enfrentamientos entre las partes, ya que mientras unos vecinos apelaban que no se debían cortar, la contraparte indicaba que era lo que se debía hacer. Esto porque las ramas de los árboles han ocasionado daños en una casa, daños al cableado de led y obstrucción en carretera, según un informe de bomberos de San Ramón. A partir de los incidentes, una vecina de la imprenta Costa realizó varias cartas para solicitar la poda de árboles de la localidad a la Municipalidad de San Ramón. Por esa razón, el Departamento de Gestión Ambiental tuvo que acatar la orden y realizó un proceso donde mostraban que los árboles debían ser podados y cortados de raíz. Ahí fue cuando los vecinos se organizaron para solicitar otro estudio y tener un segundo criterio. A raíz de esto, contrataron a un biólogo de la Universidad Nacional. Entonces cambió la visión del tema. Donde antes debían cortar siete árboles, él indicó que no correspondía realizarse, lo cual en el acuerdo de este jueves lograron detallar las medidas a tomar en la zona de la imprenta Costa. Bueno, se tomó un acuerdo entre los vecinos que se iba a respetar cierta cantidad de árboles en poda, otros se van a eliminar por completo a petición de esas dos personas. Y el otro acuerdo que se tomó fue que la Municipalidad se va a encargar de que los árboles que son cortados plantar unos nuevos y darles mantenimiento. La Municipalidad se comprometió con nosotros de que los árboles que corten, ellos los van a sustituir por árboles endémicos y que ellos se van a encargar de darle mantenimiento. Los árboles que se cortarán completamente son el primero, tercero, quinto y sexto, además del octavo. Los demás se podarán, sin embargo, los que están localizados en frente de la imprenta Costa, en el que se incluye el de Higuerón, se cortarán completamente. Pero, digamos, el Higuerón es uno que a todo el vecindario le va a doler no tenerlo, pero a la petición de doña Lourdes que corten la rama que está sobre su casa, quedaría el pesos al otro costado y sí se iría al árbol por completo. No se podría mutilar de esa forma porque ya no sería una poda, sino una mutilación del árbol que no lo soportaría. Entonces, definitivamente no queda otro camino que la corta del árbol por seguridad. Ya ahí sí se iría por una cuestión de seguridad. En los próximos días, la Municipalidad de San Ramón realizará la solicitud para la poda y corta de árboles. Esta será enviada al CONAVI, donde ellos aprobarán y enviarán a los encargados del trabajo. Además, se les deberá avisar a los vecinos cuándo se llevará a cabo para que el tendido eléctrico y el servicio de cable no se pierda durante el tiempo de trabajo en la zona. ¡Gracias!